El rey no sólo no debería tener dificultades para hablar, sino que debería tenerlo fácil y hacerlo más. El viernes pasado destaqué en un programa de televisión, en la noche en 24, del canal 24 horas, lo importante, que sería para el rey Felipe VI su crecimiento en liderazgo, su paso al frente como líder indiscutible, y explicaba que como otros tantos líderes en momentos históricos especiales, cambiantes, intensos, el conectar con tu audiencia, el generar una conexión verdadera, es clave. Y en el caso del rey Felipe VI siento, así lo compartí, que una presencia más activa en comunicación sería y es fundamental. Hoy sabemos, días después de ese análisis que hice público que Unidas Podemos quiere que el rey no pueda hacer discursos sin el aval, sin el control del gobierno. Analizando sólo claves de liderazgo y de comunicación, esta es mi reflexión. El rey, la máxima representación del Estado, no sólo no debería tener dificultades para hablar, sino que debería tenerlo fácil y hacerlo más. Porque es una obligación para con los ciudadanos conocer qué piensa, qué siente el jefe del Estado. Desde hace mucho tiempo su perfil de comunicación es de perfil bajo. Y me pregunto si es momento de cambiar esa tendencia, esa dinámica. ¿Por qué elegir un perfil alto? El liderazgo del rey crecerá con su comunicación, con lo que yo llamo en el libro Habla Comun líder comunicación verdadera. El rey no sólo no debería hablar poco, tendría que hablar más y no tener dificultades para hacerlo y sí facilidades. Suele pasar que un ascenso en el liderazgo de unos en ocasiones supone el descenso en el liderazgo de otros. Su liderazgo es clave para él, para la monarquía como institución que representa y para el país como jefe del Estado. Quizá esto explique, siempre analizando coordenadas de comunicación, que silenciar lo máximo posible al jefe del Estado es la mejor fórmula para impedir ese crecimiento en su liderazgo, del que yo hablaba hace unos días. En definitiva, no es tiempo de perfiles bajos, es tiempo de alzar la voz, en definitiva de comunicar, de conectar con los ciudadanos. La diferencia entre la mera dirección y el liderazgo es la comunicación. Es una frase de un líder, de Winston Churchill, que nos explica que una cosa es estar al frente de una empresa, de una organización, de una institución y otra cosa muy diferente es ejercer de líder. Es ahí donde la comunicación juega un papel esencial. En el libro he analizado discursos importantísimos de líderes. ¿Por qué? Porque había discursos que analizar, así de simple. ¿Hablaríamos del liderazgo de John Fitzgerald Kennedy si no hubiese conectado con sus audiencias y si hubiese hablado tan solo una vez al año? ¿Hablaríamos del liderazgo de Winston Churchill si no hubiese conectado con sus audiencias y si hubiese hablado tan solo una vez al año? O sin irnos muy lejos en el tiempo, hablaríamos de uno de los ejemplos de liderazgo y comunicación más relevantes en estos momentos. Para mí, el de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el de otros tantos líderes a los que se les reconoce su liderazgo por sus comunicaciones. ¿Por qué si no? En esos discursos no solo aparecen palabras escritas, sino que la voz del líder que las comunica logra una sincronía entre miles, entre millones de personas. Todos tenemos voz y muchos quieren escuchar la voz del rey, no solo una vez al año. Si la libertad de expresión es uno de los salarios de un Estado democrático, ¿cómo se explica que el jefe del Estado no pudiera ejercerla como el último o el primero de los españoles? Cuando pasen unos años y echemos la vista atrás, si analizamos muchos de los discursos de Felipe VI por su conexión humana, por su extraordinario factor humano y por su capacidad para generar confianza y empatía, querrá decir tres cosas. ¿Qué habló más de una vez al año? ¿Qué conectó con los ciudadanos, con su audiencia y que nos acordamos no de muchas cosas de las que dijo, sino de las que nos hizo sentir? ¿Qué analizamos sus discursos porque ejerció de líder?